Te te va la pinza, presenta los chistes del gorrión Un tío que entra en una tienda a comprar una botella de agua Y le dice el dependiente, ¿quiere usted el anjarón? Que endurece y fortalece el corazón Y le dice el tío, no, mejor me la va a dar beso ya Yo me llevo otro día contando chistes a mis colegas del Ferbus Vente ya pa' acá, y arte colega de se te va la pinza Que está mamonao, yo